En esa vez yo aunque no lo crea, llevo en el espejo que no se desea Voy a la cocina y abro la heladera, sepamos la leche y tomo lo que sea Abro la ventana y dejo que me toco ¡Qué alegría! ¡Otro día! En la radio, un ramos de vuelta Hoy mi vida es fuerte, mi vida es mi Señor Despertarme, soy un sueño fiel de Dios Es un cigarrillo aunque yo no deba En mi vida deja yo un poquito prueba Estoy un chiquillo, sé cuál es mi idea Ya no me resisto, que haga lo que quiera Si de esas pezadas no te haga lo que quiera ¡Ve! Con los dedos no descarguen todos los días Con las luces, con las que venden con la vida Unos brazos limpios, una noche fría Una luna llena, de rica comida Una estrella en fin, y en Dios lo venora ¡Venzo! ¡Venzo!